linda gente hermosa preciosa sean bienvenidos a otro nuevo vídeo a otro nuevo vídeo otro vídeo más para el canal del primer vídeo también venido a un nuevo vídeo para el canal estamos muy contentos gente ahorita queremos ver lo que hay en la bolsa para nosotros estos niños están bueno este vamos a ahí a tener al niño y vamos a ver si está bien dígale bueno mi leyenda gente les vamos a mostrar en esta hora en esta ocasión miren para quién creen que es esta yo pienso que es para gisela guau y para quién crees que será para jonathan para jonathan alexander franco y guau qué bonita jonathan será para jonathan para mí está contento yo y gracias a esta familia pues que nos tiene gran aprecio en lo hacen de corazón ellos muchas gracias muchas gracias por ese lindo gesto de amor gracias gracias porque si por a la familia recinos y para quien crees que era eso qué bonita una bota miren y celita cuántas en ella gracias bueno linda gente le estamos mostrando lo que la familia recinos envía ya que cada cada bolsa tenía su nombre verdad y así fue como la entregamos aquí dice para el san entonces imagino que para él sí familia no sólo para ti mi amor claro claro jajaja 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 miren para quién será para quien creen para quien creen jajaja 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 para mi mi primo bicho iba a decir jajaja para mi esposo jajaja y para mí está galito falto yo a alguien que es bonito ay galito galito quiere usted no le han dado nada nada no 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 vale nada ahora va a salir ahorita miren otra miren miren para el video jajaja 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 gracias 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 linda persona por esa bendición miren wow que bonita miren, hoy si va a estrenar Gisela mucho miren Gisela miren ve otra dios miren Gisela hasta brinca de contenta miren dios mío santo miren para quien era esa este es XL es XL si yo creo que a Jonathan bueno ahí queda la mida si le queda a él es color Durango miren esta otra wow que bonita es cubiduiduidu es para Jonathan es cubiduidu y unos colores tan bonitos miren aquí viene la del primo para que anden iguales miren aquí están iguales con Jonathan mami falto yo dígale Gisela falto yo mamá ahorita vamos hop 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 выход miren son vestidos gente miren dos vestidos miren wow miren este es de florcita, wow que bonito, y aquí está el otro, miren de osito, wow, que bonito, wow, miren gente hermosa, ahí está la camisita de escudo, miren la linda ropa de la Gisela, también, miren gente, miren, agárrenlo, 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 guárrenlo, guárrenlo, ¿está contento Galito? Galito, mira Galito, mira Galito, está contento, guau, guau, que bonito, guau, Toys story, Disney, que bonita, quiero ver, guau, que bonita, qué hermosa, gaelito 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 guau otra bendición guau gracias a la familia recino créanme lo que hasta ganas de saber de qué me están dando y si gracias 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 a la familia recino guau no era para mí y qué bonito qué bonito está guau eso sí me gusta qué bonita guau mire gente ya me siento hasta en la playa yo miren miren las palmeras que bonita gente ya me siento hasta en la playa miren qué bonito está contento con sus zapatos está contento gaelito está contento gaelito está contento viendo los zapatitos miren que va a estrenar gracias dígale a las lindas suscriptores gracias gracias a la familia recino todavía hay más guau y eso guau y eso y eso es galito mira mí qué bonito para que él y terminar el trajecito en qué bonito está guau y hay no gente hermosa qué preciosura y hay qué bonito qué chulada mire gente nosotros hicimos así este vídeo de sacar acá nuestras cosas verdad porque no podíamos decirle a las personas saquen lo suyo queremos ver entonces lo hicimos así privado para que cada quien verdad tenga su privacidad y saque sus cositas sí por eso lo hicimos así ahí perdonen si este les 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 esté si lo hicimos así bueno guau qué bonito a las cositas guau qué bonito y eso está bien bonito y para que serán será para mí no yo creo que son de jonathan me imagino que son miren qué bonito y traje está en este soporte de aire guau qué bonito está bien bonito mira galito mira galito no quiere faltar sus zapatos y no lo quiere dejar ya le caerán y esos miren estos miren a ver para quién serán beba para quién pueden ser esto serán mío para mí muchas gracias a la familia recino muchas gracias muchas gracias no quizás no dice que son miren que bonitos están guau qué bonitos están guau qué preciosos miren guau ya va para quién serán beba no sé para quién son segura son guau jajajajajaja miren que bonitas están guau qué bonitas están guau qué bonitas están esa otra dos pares miren dos pares de sandalias está contenta claro que sí como no va a estar muy contenta miren voy a estrenar sandalias miren y hay algo más aquí ah solo así miren miren Y miren ¡Guau! Miren Eso es mío Eso es privado Eso es privado Pero medio les enseña Miren Cómo nos han agradecido a mi hermosa gente Porque con esta familia, verdad Recinos Porque miren cómo nos han enviado esta hermosa bendición Gracias a la familia Recinos Por ese lindo detalle ¡Guau! Sinceramente nos han dejado sin palabras Gracias a la familia Recinos Dios les bendiga Muy grande y poderosamente Gracias por Tomarse Dedicarse ese tiempecito Para buscar cositas allá Y regalarnos a nosotros ¿Estás agradecida? Bien agradecida con ellos Gracias Gracias, gracias ¿Estás agradecida? Sí, muchísimas gracias Les agradezco de mucho corazón Porque pues Quiero decirles que este detalle está Pero Hermoso, verdad Sí Y pues este Que Dios Dejan muchísimas bendiciones Verdad En sus trabajitos Verdad Que Dios los guarde siempre De todo peligro Verdad Porque pues Miren que Dios Les bendice a ellos Y pues ellos comparten Lo que ellos Verdad Lo que Dios les bendice Así es que sí Estoy muy agradecida Con esta familia Muchas gracias Miren gente hermosa Qué bonito detalle Miren Lo que es para Gaelito Qué bendiciones Gracias Familia Recino Nos sentimos muy alegres Muy contentos Gracias, gracias Gracias por esta bendición Miren qué bonito Estos zapatos Miren, miren, miren Qué hermosura Gente Me siento agradecido Créanme que no tengo palabras Cómo agradecer Esta gratitud Agradecido Miren qué hermosura Estas sandalias Están bien bonitas Sí, están bien bonitas Mira, esto me gusta Este Qué bonita Y te queda gran amor Sí Yo quiero ver Quiero ver Quiero que te las miras Miren Wow Cabalitas Miren Que ya me las había medido Miren Cabalitas Cabalitas Me quedan Gracias, gracias Gracias a la familia Recino Dios se los pague Muy agradecido Con ustedes Wow Que bonita Esta A mí me gusta Me gustó Las palmeras Estas Miren Mi gente linda Hermosa Preciosa Yo me estaba midiendo Mis zapatitos Y miren Qué hermosos Me quedaron Bonitos Gracias 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 Y van a tener Que me dio Los de él También Dice Wow Qué bonitos Si me quedan Gracias 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 A la familia Recinos Bueno Mi linda Gente Estamos Más que agradecidos Más que agradecidos Con ustedes Con todas las personas Que nos miran Wow De corazón De corazón Gente Les agradecemos Esta gran bendición A la familia Resino Gracias 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 Créanme Que nos sentimos Agradecidos Yo sé que El cita Se siente Agradecida Si Estoy Contenta Estoy feliz Muy agradecida Con la familia Resino Mi gente Porque Quiero decirles Que pues yo Nunca había recibido Esto Una gran bendición Pues Miren Si es que Qué más puedo pedir Yo Miren Mis hijos Contentos Pues No es que si Yo muy contenta También Todos Muy contentos Estamos agradecidos Verdad Con la familia Resino Por tener ese corazón Tan grande Verdad De compartir Sus bendiciones Con nosotros Gracias Gracias Ahora pues Nosotros Lo que podemos decir Verdad Que Dios Derrame Muchísimas bendiciones Sobre ella Y su familia Verdad Porque Por tener ese corazón Tan grande Para nosotros Yonatan Está agradecido Si Muchas gracias Pues Le agradecemos De todo corazón Porque pues Sabemos Que lo hacen De corazón Gente Pues la verdad Pues Muchas gracias A esta familia Resino Pues me siento Agradecido Muchas gracias Por todo lo que Me han mandado Y bendiciones Que Dios Les siga derramando Muchas bendiciones Más en cualquier lado Que se encuentren Gracias Giselita Muchas gracias Por todo lo que Me mandaron Gracias a la familia Resino Por las bendiciones Giselita Recibo Bonitas 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 Bendiciones Gracias Ella no tiene palabras No tiene palabras Giselita Muy contenta Pero si Yo Verdad Ya se los expresé Lo que yo siento Mucho agradecimiento Con esta familia Muchísimas gracias Hasta yo No hay palabras A veces que decir Bueno mi linda gente Hasta aquí Les vamos a dar Este video Esperando que les guste No olviden Suscribirse Activar La campanita De notificaciones Y sin nada más Que decir Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós ¡Nos vemos o que